Pero muy feliz Día del Amigo para todos, gente, espero que estén pasando un hermoso Día del Amigo. Un saludo al Día del Amigo para todos aquellos que tengo amigos virtuales, por decir así, así que espero que pasen un excelente día. Y recuerden que los verdaderos amigos son aquellos que están en las buenas y en las malas. Por más que piensen diferente o sean de otro partido político, siguen siendo amigos. Así sean de Boca, sean de River, tengan diferentes formas de pensar, siguen siendo amigos. Así que feliz Día del Amigo para todos. Bueno, qué linda repercusión de la gente con respecto al video comentándoles sobre las nuevas cámaras de TN. Muchísimas gracias a la gente ahí apoyando al CAPI, diciendo que conocieron el destino de Federación gracias a mis imágenes de Instagram, otros gracias a las imágenes de YouTube. En TikTok nadie se expresó, pero también un agradecimiento al secretario de Turismo de la Ciudad de Federación, Ezequiel Marosini, que reaccionó con un aplauso a la publicación compartida en Historias. Súper, súper feliz con el resultado de ese video y, bueno, ojalá que nos puedan ver por TN. Quién sabe, ¿no? Capaz que un CAPI figureti en algún momento dentro de las imágenes de TN. Por último, dentro de esta bitácora les hago el acuerdo de que estoy haciendo publicidad con diferentes lugares. Por el momento no he conseguido alojamientos para que ustedes tengan, digamos, como una vidriera de alojamientos aquí en la Ciudad de Federación. Es más, ni siquiera gratis estoy logrando de que la gente haga una publicación. Pero bueno, es un poco entendible, la situación está como complicada. Pero bueno, mi recomendación para los alojamientos es que si no se promocionan, por más que sea gratis, tampoco van a lograr nunca llenar sus alojamientos o hacer que el turista que elige nuestro destino pueda conocerlos. Lo que sí para decirles es que voy a estar haciendo pequeños nuevos contenidos con respecto al turismo. Lo que son fotos van a estar obviamente en mi Instagram y lo que son videos seguramente en las tres redes sociales. Pero dentro de las promociones en historias, seguramente en mi Instagram va a haber un destacado con todas las promociones vigentes para aquellos turistas que quieran estar al tanto de las promociones de alojamientos, en el caso que consiga, o de otros establecimientos o servicios de la ciudad. Así que nada más por hoy gente, muchísimas gracias por el apoyo en estas bitácoras diarias y nos volvemos a encontrar en un próximo video.